de la cocina. Muchas gracias, Ceci, así es, estoy en una de las secciones favoritas de cocina, claro que sí, con el Arrechef. Usted sabe que es una tetela de maíz, pues aquí el Arrechef nos va a enseñar y nos va a platicar de dónde viene y muchas cosas muy interesantes que hay que platicar también en la cocina, ¿no es así? Así es, pues vamos a platicarles un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer una tetela de maíz, ¿qué es una tetela de maíz? Es un antojito típico oaxaqueño, también en la ciudad de Tlaxcala lo puedes encontrar, pero por lo regular en la ciudad de Oaxaca es lo que se consume. Es un itacate, ¿qué es un itacate? Pues la palabra itacate viene del náhuatl, significa mochila, anteriormente iban a las reuniones, si la comida te gustaba, decías, ¿me puedo llevar el itacate? Era una forma de decir, me das de la comida porque está muy buena, entonces vamos a desarrollarlo, para eso pues los ingredientes son muy sencillos, creo que todo el mundo los tiene en su casa, si no en la tiendita de la esquina, en el tianguis, en el mercado. Vamos a necesitar medio kilogramo de masa de maíz, una taza de frijoles, cuarenta gramos de crema ácida, queso, chile poblano, un cuartito de cebollita, sal, pimienta. Entonces lo fundamental es conseguir una buena masa de maíz, de preferencia vayan a donde nixtamalicen el maíz, esto que es, donde cocen el maíz con cal, para que se pueda desprender el pericarpio que es lo de abajo, y la película que tiene el grano de maíz para que sea consumible, ¿no? También al nixtamalizar pues aporta un poco de calcio, por eso hay culturas donde las momias tienen todavía sus dientes, son las culturas que comían masa de maíz nixtamalizada. Entonces primero vamos a formar una bolita, sin miedo hay que agarrar suficiente, entonces vamos a formar una bolita de maíz, aquí ya tengo mi tortillera lista, pero si no tiene una tortillera, les voy a platicar cómo hacerlo también, esta tortillera es chica, si tiene una más grande en su casa, mucho mejor, déjales quito tantito porque, pues bastante. Ajá, ahí estamos. Sí, entonces hacemos la bolita, que quede bien la bolita, bien hecha. Y así es, también podemos usar otro, que como dos platos, podemos usar. Pues mire, más que nada, si no tienen una tortillera, yo lo que hago es agarro mis dos bolsitas, agarro un platito, voy presionando mi bola, y con la mano le voy dando la forma y la, el ancho deseado, entonces como pueden ver, igual la tortillera plana más de un lado, pero ya con la ayuda de la bolsita, vas empujando la masa, y esta es como la abuelita, la mamá, pues nos enseñaron, es una tradición. A mano, más rico, señores. Entonces ya tenemos ahí el circulito, ahora lo recomendable son frijoles, pues yo aquí les traigo unos frijoles, son frijoles negros, que por lo regular los negros se consumen más en el sur de la ciudad. Exacto. Entonces vamos a agregar, como pueden ver, la consistencia, no los tengo tan húmedos, sino más bien los tengo secos, entonces vamos a poner frijolitos. ¿Por algún motivo más secos, Arreche? Pues más que nada, porque ahorita van a ver, para que no se salga a la hora de calentarse, entonces ya tenemos el relleno. Uf, qué rico. Y esto es la forma de la tetela, vamos a formar un triangulito, entonces vamos a doblar una esquina. Ok. Vamos a doblar la otra esquina, que cierren las puntas. Eso es muy importante, para que quede bien hecho el triangulito. Con la ayuda de la bolsa de plástico te vas ayudando, y ya por último cerramos la última parte del triangulito. Entonces de esta forma tenemos ya hecho nuestro triangulito, nuestra tetela. Oye, qué práctico, la verdad, qué buena idea. Sí, es un itacate que lo puedes rellenar, en esta ocasión lo rellenamos de frijolitos, pero también se puede rellenar de quesillo, queso Oaxaca, de cualquier guisadito que tengas en casa, y simplemente lo ponemos en un comal que tenga muy calentito, en esta ocasión por la plancha térmica, pues un sartencito, que agarre calorcito. Y me encanta porque sabes que a Reche, no le pusiste aceite, nada de grasa. Es un platillo saludable, realmente pues es un maíz, es un cereal, tenemos unas leguminosas, los frijoles, realmente es un platillo completo. Pesito, al comal, qué tal. Y si lo hacen a la leña, agarra un saborcito mucho más rico, mucho más característico, y nada más dejamos que se haga la parte de abajo, volteamos. La volteamos. Y dejamos que se haga la parte superior, nada más dejamos que se cosa, le subimos un poquito más. Ok. Y aquí por la magia de la tela, pues ya les traigo una hecha. Así, como lo quería ver a Reche. Pues vamos a prepararla. Vamos a poner en nuestro plato mexicano, un poquito de arroz rojo, que también es característico. Qué rico. Ya vienen las fiestas patrias, muy adoca, Reche. Así es. Este platillo, vamos practicándolo allá en casa, a disfrutarlo, esta tetela. Así queda ya lista, queda tatemadita de un lado, queda tatemadita del otro lado. Excelente tamaño, eh. Sí, lo puedes hacer como colación, ahorita aprovechando que los estados de Oaxaca y Tabasco ya probieron los dulces y las golosinas y todo eso. Podemos mandarle algo así a los niños, nutritivo, saludable, diferente y rico. Entonces vamos decorando, vamos embelleciendo esta tetela, con tantita lechuga bien picadita. Con todo lo delicioso que lleva encima. A ver, su lechuga bien picada. Aquí vamos a ponerle tantito picadillo para que tenga un poquito proteína de origen animal. Qué tal, dos cucharaditas de picadillo. Vamos a complementar, vamos a agregar un poquito de color. ¿Qué tenemos ahí, Reche? Es una cebollita morada encurtidita en limón con chilito habanero. Vamos a poner ahora un poquito de sabor y grasa natural. ¿Qué tal el colorido? Tantito aguacate, vamos a poner tantita crema. Yo pido ese platillo compañeros. Y terminamos con un queso, una panelita que desboronamos para que tenga su frescura todavía. Panela bien picadita. Ya con esto terminamos un platillo muy colorido, muy gustoso. Riquísimo. Sencillo. ¿Qué tal? Y vamos volteando esta. Vamos a ver. Como pueden ver. ¿Qué tal? Ahí va quedando. Ahí va quedando la tetelita. Lo que más me encanta, sin grasa. Exacto. Estos antojitos. Súper rico. Es un platillo sencillo, fácil, económico de hacer. Pues un platillo originalmente de Oaxaca, pero lo podemos recrear en toda la República Mexicana con los ingredientes locales. Acuérdense de consumir local. Perfecto. Arrechef, ¿qué presupuesto necesitamos? Pues realmente, mira, el kilo de masa está ahorita en veintitrés pesos. Los frijolitos, un cuartito están en veinte pesos. Es un platillo muy económico y muy rendidor, entonces puede serle para toda la familia. En un día, un sábado, un domingo, que tengan una actividad, que se quieran ir al parque, al metropolitano, algún lugarcito así. Nos llevamos nuestras tetelas. Se llevan sus tetelas, se llevan su itacate. Ay, qué rico, rellenas. Se las van comiendo en el camino. De lo que quieran rellenar, de rajas, ¿qué más? Pues mira, chicharrón, chicharrón. Un guisadito de rajas poblanas, champiñones al ajillo, etcétera, de flor de calabaza, que ahorita hay mucha por la lluvia. Tantas cosas. Hay que aprovechar todos los productos que tenemos, así es. Arrechef, tenemos un saludo de Leticia Barajas, dice, lindo día a todos y saludos en especial a la Arrechef. Un saludo. Muchísimas gracias por tu llamada. Arrechef, ¿en dónde te encontramos tus redes sociales? Hay que seguirte. Pues en todas las redes búscanme como Arrechef, y pues si quieren asesorías, clases, o algún platillo, ahorita estoy preparando chiles en nogada, pues solo llámenme. Muchísimo. Nos ponemos de acuerdo y con gusto estoy para atenderlos. Pues muchísimas gracias Arrechef. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece chicos? Y nos vamos a las efemérides con Mar y regresamos con más aquí en Arrechef. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias!